¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien por casa Nos volvemos a encontrar una vez más para poder continuar con lo que habíamos empezado la semana pasada. ¿Se acuerdan qué tema estábamos aprendiendo o qué palabritas nuevas estábamos aprendiendo? ¡Animals! ¡Very good! ¡Animals! Vamos a hacer un repaso cortito cortito de los animals que aprendimos ¿Estamos listos? ¡Pay attention and say! Vamos a ver si lo pueden decir solitos a los animalitos que les voy a mostrar ¿Qué es esto? ¡Very good! ¡Dog! ¡Excellent! Tenemos este ¿Qué es esto? ¡Bird! ¡Very good! ¡Excellent! ¡Let's see the following one! ¿Qué es esto? ¡Frog! ¡Very good! ¡Frog! ¡Let's move on! What's this? ¡Turtle! ¡Very good! ¡Turtle! ¡Very good! ¡And the last one! El último que es el más, más, más fácil de todos ¡Veamos! What's this? ¡Cat! ¡Excellent! ¡Very, very good! Bueno, ahora que repasamos todos los animals que habíamos aprendido la semana pasada Vamos a comenzar con las actividades de la segunda parte de esta cartillita number 10 ¿Estás listos? Ok, vamos a empezar Vamos a empezar con la actividad número 1 En la actividad número 1 tenemos esta imagen Muy bien, tenemos esta imagen en la que tenemos acá Donde estoy marcando, 4 figuritas de un poquitito, de un pedacito de cada animalito que aprendimos Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es adivinar de qué animalito estamos hablando Yo los voy a ir guiando, les voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir respondiendo todos juntos Cuando la respuesta sea sí, ponemos un tilde Y cuando la respuesta sea no, ponemos una cruz ¿Ok? Vamos a comenzar con el number 1 Number 1 Miremos la figurita y respondamos ¿Is it a dog? No, it isn't ¡Very good! Entonces, ahí ponemos una cruz Cross Very good ¿Is it a cat? Yes, it is ¡Very good! Entonces, ponemos un tilde Number 2 ¿Is it a turtle? Yes or no? Yes, it is ¡Very good! Ahí ponemos el tilde ¿Is it a bird? No, no, it isn't ¡Very good! Ponemos una cruz Let's move on to number 3 Vemos la figurita Y nos preparamos para responder Yes or no Vamos con la primera ¿Is it a frog? Yes, yes it is ¡Very good! Vamos con la segunda ¿Is it a turtle? No, no, it isn't ¡Very good! Number 4 Miremos bien esa figurita Vemos unos hermosos bigotitos por ahí Y escuchemos las preguntas Respondan con Yes or no ¿Is it a cat? No, it isn't ¡Very good! Vamos con la última pregunta A ver ¿Is it a dog? Yes, it is ¡Very good! ¡It's a dog! ¡Very good! ¡Excellent! So, number 1 Is a cat Number 2 Is a turtle Number 3 Is a frog And number 4 Is a dog You did it ¡Great! ¡Excellent! Let's move on To activity number 2 ¿Se acuerdan La clase pasada En el videito pasado ¿A dónde iban Todos los animalitos O a dónde los llevaban A todos los animalitos Que habíamos aprendido? Al vet ¡Very good! Al veterinario ¡Muy bien! Porque cada uno de ellos A cada uno de ellos Les había pasado algo Entonces los tenían que curar Y como les pasó algo Hay cositas Que ya no pueden hacer ¿Sí? Entonces vamos a ver Vamos a recordar ¿Qué les había pasado A los animalitos? Y vamos a ver ¿Qué es lo que No pueden hacer Hasta que se curen? Pay attention Acá tenemos al cat Y el cat Tiene lastimaditos Sus arms ¿Se acuerdan? Arms Tiene lastimaditos Los arms Entonces Lo que los cats No pueden hacer Si tienen lastimaditos Los arms Es escalar árboles ¿Cómo se dice escalar? Climb ¿Ok? Climb The cat Can't Can't Climb ¿Ok? The cat Can't Climb Vamos a ver El siguiente Animalito The dog The dog También tiene lastimadas Sus patitas Y sus bracitos ¿Ok? Entonces Tiene lastimadas Las legs Entonces ¿Qué es lo que No puede hacer El dog The dog Can't Walk Walk Ok The dog Can't Walk Very good Excellent Very good Let's move on To the following one The frog También tiene lastimadas Sus legs ¿Sí? Sus legs Entonces ¿Qué es lo que No puede hacer La frog? ¿Qué es lo que Muy bien Saltar Entonces Escuchemos The frog Can't Jump The frog Can't Jump Excellent Espero que estén Repitiendo un par de palabritas Conmigo Si es que pueden repetir Todo Muchísimo Mejor Vamos con el siguiente Animalito Que había ido Al vet A ver ¿Qué le habrá pasado Al siguiente animalito? Uy Tiene lastimado Un bracito Un arm Muy bien Tiene lastimado Un arm Por lo tanto Fíjense que este es El tipo De tortuguita Que vive En el agua ¿Sí? Por eso se dice Turtle Entonces ¿Qué es lo que No puede hacer Si tiene lastimado Su bracito? Swim Very good Listen The turtle Can't Swim Very good Y vamos con el último ¿Cuál era el último animalito Que había ido al vet? ¿Se acuerdan? Very good Excellent The bird Very good The bird Y fíjense ¿Qué tiene lastimadita La bird? Un ala Muy bien En inglés Ala se dice Wing ¿Ok? Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo que No puede hacer El bird Si tiene lastimadita La wing? Volar Muy bien Volar Entonces Listen And repeat The bird Can't Fly A ver A ver Si repiten Esta última Conmigo Come on Listen And repeat The bird Can't Fly Excellent Very good You did it Great Very good Ahora sí Podemos comenzar Con la activity Number Two Pay attention To the picture Muy bien Como podemos ver Acá tenemos La imagen De la activity Number Two Y tenemos Todas estas actividades Que los animalitos No podían hacer Vamos a recordar Cómo se llama Cada una de ellas Si es necesario Volvemos el video Para atrás Para poder unir A cada imagen Con su palabrita Yo les voy a dar De ejemplo Una Pero ustedes Continúan Solitos Con las demás ¿Ok? Vamos a empezar Con esta Que estoy marcando acá Muy bien Que era la que El dog No podía hacer Porque tenía Lastimaditas Las legs ¿Te acuerdas? Entonces Vamos a unirla Con Walk Muy bien Y ahí hacemos Una flechita Acá tratemos De usar Distintos colores Distintos colores Para que no quede Todo un solo Lío de flechitas Por todos lados ¿Sí? Tratemos de usar Un color Para cada acción ¿Ok? Muy bien Vamos a ir A la actividad Número 3 En la actividad Número 3 Tenemos Again Too much Tenemos de vuelta Que unir ¿Qué vamos a unir? Vamos a unir Lo que yo dije En el ejercicio Número 2 El animalito Con la acción Que no puedes realizar ¿Se acuerdan Como dije? Very good Si es necesario Volvemos al video Y lo volvemos A escuchar ¿Ok? Pay attention To the picture Muy bien Miramos a la imagen Acá el único Que está faltando Es el dog Pero todos los demás Animalitos Están Entonces lo que tenemos Que hacer Es unir al animalito Con la acción Que ya no puede realizar Porque está lastimadito Cuando se cure La podrá volver a hacer ¿Ok? Por ejemplo ¿Se acuerdan Que era lo que no podía Ser el cat? Climb Very good The cat Can't Climb Entonces Vamos a unir al cat Con climb Muy bien Y ustedes van a continuar Con las demás Ustedes van a unir A la turtle Al bird Y a la frog Con la acción Que por el momento No pueden realizar Porque se están curando ¿Ok? Recuerden Lo mismo Que en el ejercicio Número 2 Tratemos de usar Colores distintos Para que se puedan Ver bien Las uniones Que ustedes hacen ¿Ok? Very good Bien Ya casi casi Estamos terminando Con esta nueva cartilla La cartilla Number 10 Casi casi terminando Acá En el punto Número 4 En la activity Number 4 Lo que tenemos Es un pequeño jueguito Tenemos que encontrar Distintas cosas Que yo les voy a pedir Pero para eso Primero Miremos la imagen En la que tenemos Que buscar Lo que yo voy a decir Muy bien Como pueden ver acá Tenemos A dos personitas Con un montón De ánimas Algunos Que están sanitos Y otros Que fueron al bed Y los tuvieron que curar Entonces ¿Qué es lo que vamos A hacer nosotros? Vamos a buscar A los animalitos Que fueron al bed Y que no pueden hacer Distintas cosas ¿Ok? Los que están sanitos No los contamos Solamente A los animalitos Que fueron al bed Entonces Tenemos que prestar Mucha atención Y fijarnos Cuáles son Los animalitos Que están Curados Con vendas ¿Ok? Vamos a ver El primero Fíjense que acá dice Birds Can't fly Birds Can't fly ¿Qué tenemos que hacer? Contar Cuántos Birds Can't fly Cuántos pajaritos No pueden volar A ver Contemos Todos juntos Acá tenemos One Two Three Four Y se acabaron Porque todos los demás Están volando Ellos están sanitos Entonces solamente son Four Y acá vamos a poner El number four Y así Van a continuar con Frogs Can't jump Cats Can't climb Dogs Can't walk And turtles Can't swim Ok Recuerden De contar Solamente Los animalitos Que fueron Al veterinario Ok Los que están sanitos No cuentan Bien Hasta acá Llegamos Con la segunda parte De la cartilla Number ten Espero que hayan podido Resolver Todas las actividades Y en especial La última Que es el pequeño juego A ver si es que pueden Encontrar A todos los animalitos Que fueron al vet Recuerden De que Una vez que terminen Con todas las actividades Me tienen que mandar Las fotitos A través De la plataforma De Akadeu Ok Nos vamos despidiendo Entonces Mis peques hermosos Los vemos Nos vemos En el próximo videito Y aquellos que asisten En Zoom Nos vemos En el próximo Zoom Besos enormes A todos Y a todas Bye bye everybody Bye bye boys Bye bye girls Me estoy olvidando De algo Yes Of course De que me estoy olvidando Remember Wash Your hands And stay At home Bye bye See you On the next video Mac Bye 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 bye